en Argentina el tema de memoria, en Alemania el tema de memoria, que tampoco es cosa menor en Israel el tema de memoria, y en todos estos casos el mensaje era claro esto es un asunto de decisión del Estado, se tiene que hablar del tema se tiene que incluir de manera oficial, se tiene que elegir aquellos documentos que son los documentos que se tienen que usar como historia oficial digamos de alguna u otra manera para estos asuntos y tienen que abordarse en las escuelas por más doloroso que pueda ser o no sin embargo, nueve años después seguimos discutiendo aquí en el Perú la ley del informe final de la Comisión de la Verdad de Reconciliación o sea, digamos, en contextos como el de Chile o Argentina donde digamos las víctimas eran de clase media esa discusión era más o menos fácil porque finalmente la clase política respondía a ese sector y digamos, la historia oficial fue mucho más fácil de asumir por los gobiernos que vinieron después de los periodos autoritarios ya ni que hablar de Alemania o de Israel respecto a lo que fue la época del holocausto y de la segunda guerra pero en el Perú, donde las víctimas son más bien pobres, quechua hablantes, del sector rural y donde además tienes la complejidad que a diferencia de los otros contextos que acabo de mencionar quien mató más no fue el Estado, sino fue Sendero exacto y además porque acabas de decir un punto que no había pensado y me parece bien interesante y es que la posición de quién es la víctima dentro del estrato social te da una reacción distinta de la gente claro, el informe Nunca Más, el de Sábato en Argentina fue rápidamente incorporado, por ejemplo, en la educación oficial se produjeron materiales para niños de inicial, de primaria, de secundaria y fue trabajado porque sí pues había un... la víctima es de la clase media y lo mismo en Chile, o sea, yo he estado yo he estado en Chile hace un par de años ya, dos años fue al Museo de la Memoria de allá y al Museo de la Memoria de allá es una cosa impresionante es impresionante, es un museo bien trabajado, pedagógico, con videos y demás si hubiéramos tomografía muy, muy buena muy, muy buena y muy moderna, muy ágil, muy, muy dinámica pero nuevamente, el perfil de la víctima es un tema el perfil de la víctima el perfil de la víctima de la clase media nuevamente, o sea, tú veías los apellidos, tú veías las historias y era gente de clase media no era gente del extracto popular como sí ocurrió en Perú qué atrozo además, ¿no? porque encima de ser tan dramático todo el asunto termina siendo tan... se castiga tanto los segmentos o sea, doblemente trágico, digamos doblemente, claro, doblemente trágico sin embargo, le seguimos dando vuelta ¿por qué el informe final de los corjeos? ya a esta altura del partido ya cuando uno... han pasado nueve años y uno ya puede leer el informe final con algo más de distancia yo no veo un documento que con algunas precisiones que se puedan hacer es un documento si bien académico que tiene que bajarse al llano para ser dictado que ese es el otro problema que quizás tiene el informe final es que tiene un lenguaje muy académico exacto inclusive la versión resumida, ¿no es cierto? incluso la versión resumida sí, sí, pero también hay esfuerzos importantes en el seminario se presentaron algunos esfuerzos de instituciones como IDPUC IPDEP Chirapaj que lo que trataban de hacer era con mucho esfuerzo traducir este informe en algo que les permita a los alumnos tener un poco de conocimiento pero yo insisto que la decisión es una decisión del Estado si no me equivoco tú siempre estás bastante mejor enterado que yo de las cosas hay una propuesta del congresista Tejada me parece que es incluir acaba de presentar hace unas dos, tres semanas de incluir el informe final como obligatorio en los currículos tanto de educación primaria y secundaria como educación superior mira, y eso puede ir de la mano con las declaraciones que escuché de la ministra Sala la semana pasada en la que anunciaba que se iba a empezar a evaluar también las competencias de formación ciudadana no solo las de matemáticas y lenguaje y eso me parece interesante porque puede ser un muy buen empate para incluir en las discusiones de calidad educativa aspectos que tienen que ver con ciudadanía que normalmente no han estado porque normalmente cuando hablábamos de calidad educativa hablábamos de las pruebas PISA matemática y lenguaje y básicamente una educación orientada hacia la formación profesional y no a la formación ciudadana exacto porque con el argumento que era muy difícil es muy difícil medir lo que puede estandarizar con indicadores longuiles y todo ¿no es cierto? que es el gran látigo de la calidad digamos ¿no es cierto? la limitante que te da el letro de estar sin embargo si hay ya la decisión de tener esta evaluación creo que va a ser un ejercicio bastante más interesante bastante más interesante porque por lo menos nos va a colocar en otro nivel la discusión claro porque ya no estamos en el nivel este de que sí que mató más que mató menos que los militares que sendero que tal gobierno fue más responsable que nosotros matamos menos porque básicamente la discusión frente al informe final de la comisión de la verdad este Ricardo es una discusión de responsabilidades exacto 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 sin duda totalmente de acuerdo contigo y además porque como también discutimos en el en el en el seminario este uno no puede darle la espalda a la historia reciente es decir yo que visito escuelas y ahí van a estar de acuerdo muchas de las colegas míos investigadores o sea es bastante más probable que un niño una niña o un joven de la escuela pública en ese país sepa más de los incas que de lo que pasó en las migraciones de Villa de El Salvador o en la época de Sender pero es porque también nuestro sesgo de la enseñanza de la historia se ha dirigido a este mito de rescatar el pasado glorioso del incario menospreciar la época del virreinato que nos formó como esta mezcla que somos y que tenemos y de pasar a la pura de la época republicana que además se vuelve como el gran espacio de vender una nación mestiza donde ahí los indios empiezan a desaparecer y se crean mucho más atrás en el tiempo y hay un artículo fantástico de Cecilia Méndez que es esta de incas y indios es un artículo maravilloso que está muy claro se invisibiliza todo el asunto indígena porque claro es mejor tener pasado glorioso es mejor tener a Manco Capahua el propio Tupac Amaru un segundo antes que hablar de la discusión de lo que pasa en la zona rural por ejemplo o es más fácil hablar de las peleas libertarias que de las razones por las cuales este no sé pues Ero y desde la Puente Uceda se levantaron o sea para entender por qué pasó eso ¿no es cierto? eso genera ciudadanía eso genera conciencia crítica eso genera distancia y eso además revierte en el propio control social respecto a acciones violentas claro sin embargo cuando se habla de qué textos qué normas qué cosas son las que se van a emplear para este caso siempre ha venido la vieja discusión de no no tanta conciencia crítica pero de repente los chicos se vuelven senderistas creo que al revés que era la no yo también pienso lo mismo que era la 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 cuestión que alguna vez Meche Cabanillas discutió con unos textos que claro efectivamente tenía algunos errores este pedagógicos pero claro que no eran pro senderistas para nada claro la denuncia de Meche Cabanillas a Idle Bexler y a José Antonio Chang por los textos que se formó una comisión para evaluar yo estuve en esa comisión y lo que detectamos era que los libros tenían unas fallas pedagógicas digamos de última este pero era otra vez la discusión ¿no es cierto? este el sendero luminoso tiene que ser comprendido realmente y con profundidad porque esa es la única manera que tenemos para que de manera de nosotros ciudadanos de a pie podamos combatirlo desde nuestra ciudadanía y eso me lleva a un último tema Ricardo que es algo que y vuelvo y vuelvo a los textos de Carlos Iván de Gregori está ahí presente en la educación peruana que es esta suerte de sesgo autoritario en la educación que es esta suerte de el maestro adicta lo que dice santa palabra no puede ser criticado y así como algunos abogados todavía dicen fuera del expediente no existe nada fuera del libro de texto no existe nada en la educación peruana que es una no solo tema de la educación peruana es decir la educación nació con esta impronta autoritaria ¿no es cierto? y durante toda su historia ha estado permanentemente en una pelea profunda para dejar de serlo pero es una pelea muy difícil ¿no es cierto? porque hay una noción de educación detrás que es la que hay que empezar a cambiar y la mejor entrada para no ser academicista es discutiendo por calidad educativa y decir en el momento en el que yo creo que calidad educativa es más que salir bien en unas pruebas estandarizadas en dos disciplinas de la estructura curricular temática y lenguaje y que puedo entrar formas distintas tengo la sospecha que esa es la forma para empezar a horadar en esta tradición autoritaria que tiene ¿no es cierto? el libro fantástico de Foucault sobre vigilar y castigar termina siendo una mejor demostración que la escuela sigue siendo ese espacio de transmisión de cultura letrada y de cultura letrada además hegemónica que empieza a cuestionarse ahora ¿no es cierto? entonces yo creo que si la educación tiene claro que además de matemática y lenguaje que nadie tiene duda que no se debe todos los niños tienen que comprender lo que leen y tienen que saber resolver problemas matemáticos no hay duda pero no se puede agotar ahí ¿no es cierto? sino que tiene que dar un paso en esta idea de pensar que la educación es una herramienta para la justicia social la educación es lo que te permite respetar al otro enfrentar de manera ciudadana actitudes de violencia tratar de construir democracia que como dice Julio Kotler y nos lo dice siempre en el pasillo del IEP permanentemente no será el mejor pero es el más perfecto que tenemos hasta el momento de los sistemas ¿no es cierto? entonces y eso es educación es decir vivir democráticamente interactuar con el otro como un interlocutor válido saber que el diferente es diferente y no mejor o peor forma parte de la educación ¿no es cierto? y ahí donde yo podré tener miles de normas como las que se tienen ahora para volver al tema de violencia y decir no van a entrar como dice la ley los profesores que hayan sido condenados por su senderismo y lo que fuese pero esas profesoras no se van a ir a Marte exacto pero y la persona que no estuvo ¿no es cierto? estos jóvenes del Movadef si uno de ellos entra a trabajar no está procesado por senderismo la única manera el Ministerio de Educación no tiene pues tu currículo ¿no? ¿no es cierto? ojos y oídos en cada una de las escuelas de las 45.000 escuelas del país pero lo que sí puede haber es jóvenes y niños y familias lo suficientemente claras como para decirlo y estás hablando de este tema que es un tema de violencia entonces eso también es educación entonces si entramos por ahí la tradición autoritaria empieza a disolverse de alguna manera porque yo tengo la capacidad de decirle al profesor y el profesor reconocer en mí que más que los sacos vacíos que hay que llenar como se pensaba que eran los alumnos en el siglo XIX termina siendo una persona que tiene un conjunto de experiencias que en interacción conmigo van a generar mejores y mayores aprendizajes pregunta final si como hemos conversado a lo largo de la hora el ministerio de educación está haciendo cosas en esta línea más de una reforma digamos con menos pretensiones en el discurso pero quizás más efectiva ¿por qué este ministerio es tan poco hábil y comunicando? eso es una muy buena pregunta yo también lo he dejado por escrito cuando cumplió un año el ministerio y la gestión de la ministra Salas y de su equipo que yo creo que son personas que están absolutamente preparadas para hacer un trabajo técnico que da poco rédito porque están creo yo moviendo procesos cuando uno los escucha en las reuniones de especialistas si yo también he conversado con un agente del ministerio y claro las cosas que están haciendo en realidad digamos es quizás junto con lo de desarrollo social que está haciendo Carolina Trivelli lo que más se está moviendo en este gobierno pero tienen en el caso de educación tienen el mismo mal que creo que tiene todo el gobierno de Humala un problema de ganar espacios políticos y un problema de comunicación y el ministerio de educación de alguna u otra manera es el reflejo de eso es decir quien sale a pelear y a ganar estos espacios políticos para colocar ideas no es el ministerio de educación y su manera de comunicar también es una manera de comunicar que creo que no termina de enganchar muy bien con la gente entonces sí pero es un reflejo creo del mal de gobierno yo escribí una columna en la que termina diciendo el gobierno tiene los temas no tiene los intérpretes exacto ahí estamos totalmente de acuerdo yo creo que en el momento en el que se den cuenta que se necesita hacer política y comunicar mejor estos temas de reforma algunos de mediano plazo pero algunos de corto plazo van a ir cambiando la educación que es la gran promesa además del gobierno del presidente Humala si esta ley la implementan bien yo creo que hay un buen camino para seguir corriendo con la educación peruana yo creo que si hay que esperar el reglamento hay que esperar la implementación de la mejor manera hay que decir a los profesores que a pesar de que pareciera ser que es una ley que no los acoge mucho yo creo que los acoge y que les da mayores posibilidades es verdad que se pone en riesgo la famosa estabilidad laboral pero también es verdad que allí donde haces una demostración clara de tu trabajo y he visto a cientos de profesores no importa el régimen en el que están haciendo un trabajo realmente enorme en las condiciones en las que trabajan esta ley va a terminar favoreciéndonos entonces más allá de las disputas políticas creo que ahora a partir de acá estamos en una fase bien importante de construcción de una ley que recoge lo que se aprendió a lo largo de los años y que con todas las temas perfectibles la cosa puede ir mucho mejor ok Ricardo gracias por venir gracias por conversar una hora sobre educación que es algo que no podemos hacer normalmente normalmente cuando hablamos de la huelga del sute hablamos de cualquier otra cosa no nos metemos a esto que es el COOI el fondo el fondo del asunto de la educación te felicito por haber dedicado una hora entera en la educación gracias Ricardo y con nosotros será hasta la próxima semana que adelanto vamos a tocar el otro gran tema que se nos viene el tema de la Haya ese va a ser un tema el tema fuerte porque además el próximo lunes día 3 se inicia la fase oral del proceso ante la Corte Internacional de Justicia y ahí creo que para tratar de entender un tema que es absolutamente duro en términos jurídicos será importante conversarlo en sencillo así como lo hemos hecho con Ricardo con el caso de la educación sobre ese tema de la Haya nos vemos el lunes de la Haya de la Haya de la Haya